Cinco integrantes de una familia desaparecieron en el estado de Puebla. Fue en la colonia Bosques de San Sebastián, en donde se comenzó la búsqueda de tres menores de edad y dos mujeres. Los desaparecidos están identificados como Rita Rivas Reyes, de 53 años de edad, su hija María Fernanda Cruz Rivas, de 25 años de edad, y sus nietos, dos gemelos, Oscar y Pablo, de un año de edad, además de Airamu Juliet, de seis años. Fue un familiar de las desaparecidas el que acudió a la Fiscalía General del Estado de Puebla para solicitar ayuda en la localización de la familia, por lo que ya se emitieron las fichas de búsqueda a través de la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares. De manera extraoficial se sabe que fue el 1 de mayo que Giovanni se comunicó por teléfono con su prima María Fernanda, quien le habría dicho que se encontraba triste y preocupada por una situación que en ese momento no podía comentarle. Posteriormente colgaron y su última conexión fue alrededor de las 8 de la noche al igual que la de su tía. Posteriormente se inició con la búsqueda de la familia, que se presume viajaban frecuentemente de Puebla a Monterrey, ya que en ambas entidades tenían residencia por el trabajo de la señora Rita Rivas, María Fernanda, madre de los menores. Se encuentra separada y es ama de casa. Posteriormente se inició con la búsqueda de la familia,